Muchos cambios desde el campo de la salud, desde los servicios básicos, por ejemplo hoy nos están viendo por vía satelital, son situaciones claves y determinantes para el desarrollo de un país, principalmente para el desarrollo humano, ha habido muchos cambios. Positivos porque se han hecho muchos bonos con eso, se han implementado algunos caminos, entonces supongo que es positivo. ¿Mejoró también el salario mínimo? Sí, se ha incrementado. Ha habido cambio, ha habido, porque los sucesos no eran así, ha habido un cambio. ¿Ha habido nacionalización de empresas también? Sí, sí, también ha habido. Se han nacionalizado, pero gracias a este gobierno, ¿no? De nacionalización ha sido lo mejor y provecho para la, o sea, para hacer de gobernamental, que antes era más o menos, pero ahora ya está recorriendo ya. ¿Se ha mejorado? Sí, ha mejorado un poco ya. Más antes era peor, pero ahora está mejorando. Bueno, están nomás satisfactorias y, bueno, pues esperar a ver qué más cambios se puede ver. Sí ha mejorado bastante con este gobierno durante todo ese tiempo que ha gobernado. ¿La nacionalización de las empresas? También, también ha mejorado bastante. Ha mejorado, pero ahora un poquito más, pues. Ay, si tú nos da, pero no está, yo le digo que va a estar bien. Bien.